...contacto con nuestros compañeros de Radio Nibuil. Ahora los recibimos. Cuando Nibuil te informa... ...se siente. Bueno, Karina Escandura y Carlos Hernández, bienvenidos al mediodía. Marisol Venegas, Sergio Suárez los saluda. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal, Marisol? Sergio. Bueno, justamente charlamos hace un ratito con la subsecretaria de Planificación, Mariana Álvarez. Por esto que ustedes estaban adelantando, la vacunación para mayores de 50 años, aquellos que recibieron la primera dosis de Sputnik V. Hay que decir que hasta el momento 35.000 mendocinos accedieron a la combinación de vacunas y 26.100 personas desde el sábado que comenzaron a recibir su segunda dosis del segundo componente que llegó la semana pasada. Esto se estima que aproximadamente unos 60.000 mendocinos, entonces, ya completaron su esquema de Sputnik. Se espera, entonces, que unas 239.000 personas puedan terminar en estos días de completar sus esquemas con Moderna o a ver qué resultados hay de la segunda dosis de Sputnik V. Mientras tanto, le preguntamos a Mariana Álvarez acerca de la vacunación para los chicos de 12, 17 años con comorbilidades. Y nos decía que no ha dado tantos resultados, Carlos, ¿no? Solamente 5.000 chicos han accedido a la vacunación con Moderna. Se esperaba que aproximadamente unos 30.000 fueran vacunados en nuestra provincia, pero hasta ahora solamente 5.000 se han inscritos. De todos modos, vamos notando mayor proclividad, y esto también lo aprecia el gobierno, de la sociedad que al principio estaba un poco reticente de completar su esquema de vacunación, apelando a la combinación. Atento a que no existe prácticamente aquí o en el mercado internacional, la Sputnik es la segunda. Entonces, bueno, por lo menos es una forma de tener mayor protección frente a la presencia de la variante Delta que viene amenazando. Entonces, ya más gente confía en las evidencias científicas que hay en el mundo, las experiencias que hay, y también en lo que ha dicho la autoridad de salud a nivel nacional para apelar a esa vacuna. Y la ministra Bisotti ha viajado a Rusia para ver cómo sigue el cronograma también de entrega de vacunas para completar el esquema con la segunda dosis de Sputnik, pero a su vez, para recibir el principio activo, así hay una acción colaborativa de la República Argentina mediante el laboratorio Rismond. Entonces, vamos completando el abanico con toda esa serie de baterías con distintas vacunas, y también esperando esa donación de los Estados Unidos de Pfizer, ¿no? Claro, 200 millones, pero que no van a ser todas para la Argentina, por supuesto, van a ser distribuidas entre todos los países, vamos a ver qué cantidad llega a nuestro país. Un ratito más, acá en Mendoza se han colocado muchas vacunas de AstraZeneca. Sí. Nos decía Mariana Álvarez que 380 mil personas recibieron la primera dosis y 150 mil la segunda dosis. Esto significa que 150 mil ya han completado su esquema con AstraZeneca. Esto genera mucho buen ánimo en el gobierno porque significa que se van completando los esquemas de las distintas vacunas. Les consulto porque me quedé con el dato de la vacunación de menores. ¿Hizo la funcionaria algún análisis respecto de lo que está pasando en ese sentido? Perdón, Marisol, ¿cómo decías? Respecto a los menores y por ahora el bajo número que ha asistido a vacunarse, ¿hizo la funcionaria algún análisis sobre eso? Ellos estaban esperando que fuera más cantidad de gente la que se vacunara. También hay que tener en cuenta que para que los chicos se puedan inscribir necesitan los certificados médicos. No todos tienen cobertura de salud, tienen que ir a un centro de salud, pedir este certificado. Pero por ahora, bueno, es ese el número. La verdad que estaban esperando que fueran muchos más. Yo le preguntaba si esperaban ampliarla a los chicos entre 12 y 17 años sin comorbilidades. Por ahora esa decisión depende de la nación. No es una decisión que se vaya a tomar acá en la provincia de Mendoza. Claro, todo dependiendo mucho de la provisión, ¿no? Y lo mismo si se habilita finalmente para menores de 12 años, ¿eh? En Estados Unidos, en China, se ha ido avanzando también la vacunación para los más chiquititos casi de meses en adelante. Todavía habrá que esperar en la República Argentina alguna definición, no solo la definición, sino también la provisión, las vacunas. Bueno, un placer sinceramente tenerlos a ambos, Karina, Carlos, va a ser un espacio que vamos a compartir durante un tiempito aquí en el 7 en el mediodía. Así que bueno, los temas más importantes que compartimos aquí en el 7 y los comparten ustedes allí en AM680, los vamos a tener también aquí en el noticiero, aquí en el canal, aquí en el mediodía. Muchísimas gracias. Un gusto para nosotros. Hasta luego, gracias a los dos. Hasta luego. Cuando Niwil te informa, se siente.